Con nosotros están Rafael Pérez, presidente del Motoclub Enduro Córdoba. Gracias por estar con nosotros, Rafael, bienvenido. Y también José Rafael Moreno, presidente en este caso del Motoclub de Posadas. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Bueno, pues tenemos aquí el cartel, ya calentamos motores y tenemos esta prueba que, bueno, pues podemos decir que por primera vez se va a desarrollar y que por eso también tenemos unas ganas extras, ¿no? Podemos decir que se lleve a cabo. ¿Cómo surge la idea? Bueno, la idea realmente es una idea que surge, bueno, un poco gracias a un socio nuestro, de tú, Julio Sojo, que desde aquí quiero un poco darle las gracias por habernos metido en este pequeño embolado. Pero bueno, sí, la verdad es que, bueno, la prueba surge ahí, hace dos años que surge la idea. Y bueno, llevamos dos años trabajando duramente para poder conseguir que esto se haga realidad. Y bueno, ya que nos brindáis la oportunidad, pues me gustaría, lógicamente, agradecer a todas las instituciones que nos han abierto las puertas, como puede ser Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba, Ayuntamiento de Ovejo, Medio Ambiente, lógicamente, que también han estado, bueno, pues trabajando con nosotros, con codo con codo, para que esta prueba sea real y se pueda desarrollar. Bueno, así como todos los patrocinadores que han puesto su granito de arena para que esto salga adelante. Se pueda llevar a cabo. Primer Enduro, Guzmán el Bueno, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, nos vamos a encontrar una prueba muy interesante a nivel del mundo del motor, que aquí en Córdoba, pues, tiene su seguimiento, hay muchos aficionados dentro del mundo del motor. Y bueno, nos vamos a encontrar una prueba, pues, que consta de un total de, bueno, son un rally, una etapa rally y tres etapas cronometradas. Sí. Una extrema, una prueba un poco, una cronometrada un poco especial, porque, bueno, tiene una serie de obstáculos, como son cubas, troncos, piedras, etcétera, que van obstaculizando al piloto en este caso. Y luego, en total, pues, 60 kilómetros de, bueno, de caminos de Oroa, de los cuales gran parte de ellos se realizan dentro de la zona de lo que es la base bilita, de la brigada. Bueno, y bueno, creemos que hemos hecho un recorrido bastante agradecido para los pilotos, porque sabemos que lo van a pasar en grande, o sea, es un día grande para ellos. Por supuesto, un día, además, muy esperado, efectivamente, porque, como tú has comentado, hay mucha gente que sigue este deporte, el deporte del motor, y que es algo que llama muchísimo la atención. ¿Cómo ha sido llevar todo esto a cabo? Porque habéis comentado que lleváis dos años trabajando. Sí, sí, llevamos dos años trabajando, bueno, al primer tiempo, los primeros años, año y medio, más o menos, un grupo de 10 personas, lo que es la directiva, y con José Rafael, con Pali, porque, bueno, nosotros somos un motoclub relativamente nuevo aquí en Coroen, llevamos como un grupo, bueno, con agrupación unos 10 años, pero, bueno, ellos tienen una experiencia larga en todos estos temas de preparación de pruebas deportivas, avalado siempre por la Federación Andaluza de Motos y Climo, que están siempre, bueno, pues, detrás, controlando que todo se agarre con las normas por delante, y tal, y, bueno, pues sí, un trabajo duro, un trabajo duro, desde conseguir todo lo que es los permisos de medio ambiente, como los permisos de la base, que de aquí, pues, me gustaría agradecer también a todo el Teniente Coronel Carlos Blanco, en fin, Coronel Jaime, etc., que nos han atendido estupendamente, y, bueno, ha sido duro, ha sido duro, pero, bueno, yo creo que ya lo tenemos aquí, lo tenemos en marcha, y va a ser un evento, pues, yo creo que es fantástico para todos. Además, vemos también en el cartel Campeonato Andalucía de Enduro, o sea que estamos hablando de un nivel importante. Sí, bueno, digamos que la Federación Andaluza de Motociclismo ha confiado, bueno, tanto en Enduro Córdoba como en nosotros como clubes para otorgar ese, digamos, esa categoría a la prueba, y, bueno, como ha dicho el compañero, pues, se ha trabajado duro desde hace tiempo para que, bueno, hacer la primera prueba, bueno, también para un poco de nervios y tal, pero, bueno, también hay mucho más interés al ser la primera vez por hacer las cosas bien y porque, digamos, toda la carrera, lo que se refiere tanto al recorrido como atención a participantes, el atractivo para el público también, como él ha comentado, el tema de la extrema, que es un tramo, digamos, artificial que se hace cerca del Pado, que es el pabellón de deportes, y también las dos cronometradas que hay que están en terreno urbano de allí del pueblo, de Ovejo, están muy cerquita para verla al público. El rally, digamos, al estar dentro de la base no se puede seguir, simplemente van a ser los pilotos los únicos autorizados en realizarlo, pero, bueno, toda la afición podrá ver las evoluciones de los pilotos en esas cronos que, digamos, que es la salsa de la competición. La salsa de la competición. Lo más esperado, ¿no? Efectivamente. Ese, como hemos dicho, además, un nivel importante el que va a tener la prueba, va a tener distintos puntos también álgidos como ese que hemos comentado. Se espera con ganas, es decir, que yo creo que esperáis también que la respuesta por parte de todos los aficionados al mundo del motor, y especialmente de esta especialidad, valga la redundancia, respondan también. Sí, sí, además, hay una pauta muy importante y que nos ha pasado es que en el momento que se anunció el cártel de la prueba, cuando se anunció un poco que la prueba se estaba preparando y tal, en cuestión de mes y medio, se acabaron todas las inscripciones para la Pongru, en fin, para las distintas modalidades, las distintas categorías que tiene el deporte, y se acabaron en cuestión de mes y medio prácticamente todas las inscripciones. O sea, hay ya más de 100 pilotos apuntados a la prueba, y bueno, independientemente, sabemos que es un deporte que le gusta mucho a la gente, al aficionado, verlo. Tenemos, no más que ver pruebas, como por ejemplo hace poco que se celebró también la Hispania aquí en España, y bueno, mueve cientos de aficionados, que bueno, pues que se trata también, bueno, un poco que se mueva esa actividad, ¿no? Que haya esa actividad y que puedan verlo y disfrutarlo, lógicamente. ¿Qué implica para Córdoba una cita como esta? Bueno, como ha dicho Rafa, es la primera edición de un enduro aquí en Córdoba, y yo creo que va a ser el inicio de un, digamos, de una etapa interesante en el tema de organización de este tipo de pruebas, porque hay mucha afición, hay pilotos cordobeses y de la provincia de Córdoba que tienen un gran nivel. Enrique Pedraza, por ejemplo, ha sido campeón de España, es subcampeón varias veces, en varias modalidades del enduro, en categorías prácticamente que son profesionales, es el señor B, Antonio Calvo también, que es un más nuevecito, pues está ya metido en competición, y bueno, tiene que ir aprendiendo, pero bueno, hay que estar ahí para, también ha hecho en el campeonato de Andalucía tercero, es decir, que, y aparte de esos pilotos como Julio, que ha sido un poco el promotor de esta aventura, hay varios pilotos, pero además hay muchos aficionados que no han dado ese salto a competir, y yo creo que aquí van a perder el miedo, porque ya de Córdoba hay muchos pilotos que se han inscrito a la prueba en categoría más suavita, digamos, que Pedraza, por ejemplo, o que otros pilotos que ya tienen más experiencia, pero eso va a ser un punto muy importante para que ya no solo la prueba en sí sea un éxito, que creemos que va a ser por lo menos por el trabajo que estamos realizando y tal, sino que los aficionados pierdan un poco ese miedo, ese respeto a la competición, porque hoy en día ya las competiciones se hacen como las maratones y tal, para gente popular, digamos, es decir, la gente tiene que perder ese respeto un poco a competir, porque hay trazados para su nivel, es decir, están divididos para que cada uno pueda hacer su recorrido y sus cronos perfectamente. Y eso implica, como lo que te comentaba antes, hacer la primera prueba, de que tanto los pilotos como el público en general y las instituciones y los patrocinadores que se están apoyando, vean que la prueba es factible, se realiza con éxito y yo creo que eso va a ser un empuje para que en años venideros, incluso ya se está embarazando la posibilidad de la propia federación, que ha puesto también la carne en el asador bastante para que esa prueba salga adelante, van a hacer una pequeña, digamos, inspección de cómo se hace la prueba para en ediciones venideras, digamos, subir el nivel, que sería el campeonato de España, es decir, que es una cosa bastante interesante, siendo la primera edición, que ya la gente tenga esa expectativa de que la prueba vaya hacia arriba, ¿no? Y lo que queremos demostrar es cuando hagamos el evento a todos los que han colaborado, a todas las instituciones, a todos los patrocinadores, que esto es así, y a la propia federación para que digan, hostia, esta gente ha trabajado, el recorrido es bueno, está todo bien preparado, la afición ha respondido, aquí podemos traer un campeonato de España, ¿no? Vamos poquito a poco, pero bueno, estamos entre los objetivos y marcado también. Sí, claro, nosotros, bueno, desde hace cuestión de tres semanas que las solicitudes para el campeonato de España se prevén un año antes, prácticamente, un año y pico antes, y nosotros ya le hemos rellenado ya la solicitud, se ha enviado, aún no sabiendo cómo va a salir esto, pero sabemos que va a salir bien, con lo cual es más que un paso. Yo confío en nosotros realmente porque también han visto que hemos ido poco a poco, hemos tardado dos años en sacar la prueba adelante, pero hemos ido a pie de plomo, o sea, hemos ido sabiendo lo que hacíamos en cada momento y eso las instituciones lo ven, al final, cuando tú entregas las cosas bien hechas de primera hora, sabes que la cosa no va a salir más. Y si encima te rodeas con un grupo de gente, como bien decía José Rafael, bueno, en este caso con él, de la mano de él y luego de los socios de Enduro Córdoba, que estamos hablando que estamos 70 socios en el club, y el granito que han aportado cada uno de ellos, pues es bastante importante para que esto se lleve a cabo. De hecho, más del 40% de los socios están apuntados a la carrera, como decía José Rafael, es un trampolín para quitarse ese pánico escénico que pueda tener el piloto de cara a la prueba y a futuro pueda participar, no solamente en nuestra prueba, sino en múltiples pruebas que se realicen a nivel provincial, a nivel andaluz o incluso a nivel nacional. Ese es el objetivo de la prueba. Claro que sí. Bueno, fecha, lugar, contadnos. Bueno, la prueba se realiza el día 12 de noviembre, tenemos lo que son las verificaciones de la moto en este caso, el día 13 de noviembre se realizará la prueba, desde las 8 de la mañana hasta las más o menos 3 de la tarde, que es lo que más o menos viene a durar. Como comentaba antes, el trazado total son unos 60 kilómetros que los pilotos realizarán en dos ocasiones, o sea, harán dos vueltas a todo el circuito, y esto se realiza en Cerro Muriano, o sea, Ovejo, lo que es la parte de Ovejo, donde está el polideportivo de Ovejo, allí es donde vamos a tener, digamos, el centro neurálgico de la prueba, y respectivas cronos que van hasta cerca de la zona de... Pero todo aquel aficionado que quiera subir a Cerro está invitado a que suba a verlo, porque es que es un espectáculo del motor. Claro que sí, por supuesto. ¿Y qué tiene que enganchar? Bueno, el mundo del motor, el mundo de las motos... Que es lo que os ha enganchado a vosotros, ¿sabes? No sabía explicarte, pero sí, nosotros llevamos toda la vida... La verdad que tiene varios componentes, digamos, uno es el propio, primero, el deportivo, digamos, es un deporte como otro cualquiera, igual que a alguien le gusta el fútbol, le gustan las motos, a nosotros hemos tirado por ahí, pero luego también tiene otros componentes que son, digamos, la familiaridad que hay entre la gente que hace, digamos, cada modalidad, no solo el enduro, hay el trial, hay varias, pero digamos que se crea una especie de familia, que hay un ambiente que muchas veces quieres ir a las carreras solo por reencontrarte con tu amigo que viene de Granada, aunque sea un rival, entre comillas, en la prueba, hay muy buen ambiente. Entonces, a mí, primero empezó gustándome mucho el tema de correr y tal, y ahora voy a muchas carreras, digamos, por ver a la gente y por echar el día con ellos, aparte de luego, bueno, disfrutar de la modalidad que cada uno practique, pero la verdad que tiene eso, tiene componente físico, digamos, deportivo, como cualquier otro deporte de preparación física, tiene un componente técnico, digamos, de la dificultad o de la técnica que tiene que tener cada piloto para manejar la moto de las diferentes categorías, y muchos también tienen componente de gente, llevas una máquina y tienes que saber un poco el funcionamiento, de mecánica y tal, es decir, por si tienes algún problema, que sepa resolverlo sobre la marcha, es decir, digamos que se conglomera ahí unas cosillas que hacen que, bueno, tenga su atractivo, para nosotros mucho atractivo, y bueno, habrá gente que tenga menos atractivo, pero... Pero para vosotros, desde luego, una pasión, ¿no? Una pasión, sí, al final, somos una pequeña familia, somos, como te comentaba antes, somos 70 socios, que estamos, bueno, nos unimos, celebramos nuestros típicos peroles colobeses, hacemos nuestras quedadas, en fin, al final, no deja de ser eso, no deja de ser una familia que nos ayudamos entre todos, y, bueno, y estamos luchando, pues, con Codo, porque este deporte, pues, sea lo más, lo más, vamos a decir, lo más apreciado para nosotros, que le damos, ¿no?, esa vistosidad que creemos que se merece, pues, creando este tipo de pruebas y apoyando este tipo de pruebas. Y también, que se ha comentado, aparte de lo que es la organización de las pruebas, sobre todo a ellos que son, yo vengo un poco, digamos, de apoyo desde otro club, pero a ellos que están, digamos, más inmersos en lo que es el mundo del enduro, aquí en Córdoba Capital y los pueblos de, son, digamos, Rafa, explica un poco tú también, que no solo hacemos, no solo se trabaja para organizar carreras, ellos tienen otro tipo de actividades relacionadas, no solo con las pruebas deportivas, sino, bueno, con, por ejemplo, tienen especie de convenio con protección civil y tal, para ayuda, temas de búsqueda de, de gente que se pierde en el campo, o, por sitios que a lo mejor a ellos no pueden llegar, pues con las motos sí se pueden llegar. Sí, que realizáis también una obra social, Sí, bueno, estamos dentro de, de un proyecto que creó la Federación Española de Motociclismo, en este caso, Manuel Casado al frente, y, bueno, sacaron el, vamos a llamar a la plataforma moto de campo sostenible, en la que, bueno, pues se usó un poco para que la ley no sea tan restrictiva con el tema de vehículos a motor, y, bueno, por caminos que se puedan, superior a los dos metros y tal, pues podamos circular como cualquier otro vehículo, como una bicicleta, o un caballo, o cualquier persona andando, etcétera, y siempre desde el respeto, lógicamente, y, y, pues, aparte de eso, pues hacemos ese tipo de labores, que las hacemos también a nivel de club, de, bueno, pues búsqueda de personas, hemos salido, en búsqueda de, en alguna ocasión, en búsqueda de personas, pues, pues, personas mayores que se han perdido, o tal, o incluso, como nos ha pasado algún año, que hemos, hemos transportado un equipo de bomberos en nuestras motos, a una zona prácticamente inaccesible, para poder, bueno, rescatar a dos muchachos, que se habían quedado, en un sitio que no podían salir y tal, y, bueno, pues, dos compañeros nuestros, en este caso, José Frutero, y, bueno, fueron con los, con los bomberos, como quien dice, a cuestas en su espalda, transportando la herramienta necesaria, y a, y a los, y a, en este caso, a los operativos de bomberos, para, bueno, llegar a este tipo de cosas, ¿no? Bueno, creemos que podemos hacer muchas cosas, que podemos ayudar a todo este tipo de, de, bueno, de incidencias que puedan ocurrir, donde no llegan los vehículos normales, llegamos nosotros, y, y, y bueno, pues, un poco ese tipo de labores son las que, también las tenéis ahí. Sí, claro, claro, y seguimos ahí, trabajando, trabajando de niños. Por supuesto, aportando también ese granito de arena. Claro. Pues, muchísimas gracias a los dos, por haber venido a presentar esta prueba, también aquí a PTV Córdoba, estaremos muy pendientes de esa fecha que nos habéis comentado, que salga todo bien, y que vengáis después a hacernos un resumen, ¿de acuerdo? De cómo ha ido todo. Muchas gracias a vosotros por haceros eco de, bueno, sabemos que es un deporte que quizás, a lo mejor, no tan, entre comillas, visto como futbol y tal, y entonces, para nosotros es, es muy importante. Es un agradecimiento total. Pues aquí tenéis vuestra casa cuando vieras, así que, ya lo sabéis. Que de visibilidad a esta actividad. Siempre que lo necesitéis, aquí estamos nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ambos, de verdad. Gracias. 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 Gracias.